Ya se está dando a conocer y reconociendo los derechos de la población con discapacidad, que ya en realidad todos los conocemos, ahora lo que hay que hacer es empezar a hacerlos cumplir, o sea que la gente empiece a respetar realmente los derechos, porque ya los conocemos, lo que nos falta es ese respeto al derecho que ya depende de cada uno y cada uno de nosotros. Como lo indica Paula Arias, coordinadora regional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, se trabaja en el tema. Durante noviembre y las dos primeras semanas de diciembre, en la región brunca del país se llevaron a cabo una serie de actividades con el fin de destacar los derechos de las personas con discapacidad. El mes de noviembre y diciembre estuvo llena de muchas actividades en conmemoración de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad también, donde tuvimos una amplia participación, ¿verdad? Tuvimos, por ejemplo, el Encuentro Regional de Organizaciones, que fue realizado en Uvita, con aproximadamente 45 personas, representantes, líderes y lideresas de organizaciones de y para personas con discapacidad de toda la región, con el apoyo y participación muy activa también del INDER, que en esa ocasión, digamos, el tema iba más que todo a la participación política en espacios de articulación y coordinación para el desarrollo regional y INDER participó con nosotros. Sumado a ello hubo capacitaciones y charlas. También tuvimos actividades de capacitación, el de, que iba dirigido a padres de familia, profesionales sobre el tema del trastorno de espectro autista, que fue en la Universidad San Isidro Labrador, que también tuvimos, estaba dirigido a 100 personas y tuvimos una participación de 90 personas, o sea, casi cumplimos el 100% de la población, que fue todo un éxito, la gente iba muy contenta, venían especialistas del país, ¿verdad?, que hablaron sobre el tema. En Ciudad Negri también participaron muchas personas. Por otro lado, tuvimos otro tipo de actividades más abiertas, más lúdicas, como fue el primero de diciembre, que se hizo la actividad de Cotodrus, en esa llegaron aproximadamente 250 personas. Eso es un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años, también en articulación con el Consejo de Coordinación Interinstitucional de CCCI, de la Municipalidad de Cotodrus, en la cual participamos muchas instituciones, ¿verdad? También Cotodrus se trabajó de lleno con la Asociación de Desarrollo Específica para la Inclusión Social y Vida Independiente de Personas con Discapacidad, que tuvo el proyecto denominado Discapacidad en Vuelo. El CONAPDIS es una de ellas, pero hay una participación activa de la Municipalidad del Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, la Caja, INAMU, IAFA y muchas otras, ¿verdad?, en articulación con la organización. Este año ellos hicieron un proyecto al Ministerio de Cultura, que lo ganaron, que se llama Discapacidad en Vuelo, y lo unimos a todas las actividades que ya veníamos haciendo y tuvo mucho éxito, ¿verdad? Entonces se hicieron desde el sábado 30 de noviembre, el primero de diciembre, y cerramos ese día en la noche con el desfile de las luces en Zabalito, donde se participó con una carroza. Además, en Osa se destacó el tema inclusivo. El 8 de diciembre también hubo una actividad con una participación de 450 personas en la península de Osa, bueno, se conoce como Osa Inclusiva, donde se promueven actividades también recreativas, culturales, deportivas, de esparcimiento para todas las familias de personas con discapacidad, donde tuvo una participación, una apertura muy bonita. Incluso ahí nos apoyaron fuertemente la empresa privada, hoteles, incluso el transporte público de la zona, dieron ese día gratuito el transporte para transportar a las personas al lugar del evento. En el Conacti se esperan continuar realizando este tipo de actividades.